Hoy vamos a jugar con la imaginación de las personas. Sí, les vamos a hacer creer que aquí hay un hilo invisible. ¡Ay, agárralo, mando! A ver, vamos a jugar. Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va. Ténzalo, ténzalo. Una, dos, tres. ¡Jálale! Pero jálale. Espera, espera, espera. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vámonos. ¿Me lo llevo yo todo? Sí. ¿Me lo llevo yo todo? Todo, todo. ¡Ey, ey, ey! Con cuidado, con cuidado. ¿Dónde van? Sí, no, 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 hay bronca, pero... ¡Jálale, lo jálale, lo jálale, lo jálale! ¡Ándale, ándale! Váyase a dar la vuelta, ¿no, señora? ¡Agáchese, agáchese! ¡Agáchese, agáchese! ¡Agáchese, agáchese! ¡Agáchese! ¡Con cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se atoró! ¡Ya se atoró, señora! ¡Ya se atoró la niña! ¡Ya se atoró la niña! ¡Ay, niña! Allá atrás no hubo un espacio. ¡Ay, qué suelo! ¡Qué suelo, señora! Sí, es una cuerda. Lo va a bajar, ya, ya lo va a bajar. Ya, ya, pásele, brínquese. Pásele, brínquese. Álcele, álcele. Álcele. ¡Ay, niño! Bájalo, bájalo, bájalo. ¡Bájalo más, bájalo más! Bájalo más, con una pierna. Una pierna, pásen. ¡Aquadelo, va a quedar así, hijo! ¡Se atoró! Ahí pásan, ¿verdad? Bájan ahí. Vale, agáchense nada más. ¡Agáchense, agáchense, agáchense! ¡Ese! ¡Bájalo! Cárgalo, yo te ayudo. Cárgalo, a ver. Cárgalo. A ver. Ahora tú, pásale. Ahí está, eso, ¿eh? Ándale, ándale. Dale, 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 dale. ¡Más, dale, más, dale, más! ¡Más, dale, más! ¡Más, dale, más! ¡Párale, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¿Qué? ¿Qué estamos aquí pensando en un nuevo? Espera, 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 espera. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. ¡Cárga la bici, amigo! ¡Cárga la bici, amigo! ¡Cárga el marro, eh! Te vamos a amarrar, amigo. Te vamos a amarrar, amigo. ¡Como veas! ¡Dios alcanza! ¡Corre! ¡Para la bici, amigo! ¡Para! ¡Para la bici! ¡Es una broma para todos! No, no, no. No, no. No, no.